La inversión extranjera directa reduce en 1% al Producto Interno Bruto de Nicaragua, asegura el economista Huelvin Romero. Bueno, mira, en el país siempre se sigue invirtiendo. Los pequeños y medianos agricultores y las MIPIME no paran de invertir porque de eso depende normalmente su capacidad de consumir cosas. Sin embargo, los niveles de inversión que Nicaragua requiere para crecer o para desarrollarse no están en los niveles que se desearían, por el contrario, vienen cayendo. En términos de exportaciones, por ejemplo, según datos del Banco Central, abril del año pasado, las exportaciones de bienes de capital, que es inversión, se habían reducido en 42%. Eso indica que los inversionistas se han alejado de Nicaragua. Con el tema de la pandemia, la inversión se debe haber contraído mucho más. El problema es que no tenemos datos, datos precisos de cuál ha sido la caída de la inversión a partir de los efectos del COVID. Sin embargo, como se mira la economía, es fácil deducir que se ha continuado reduciendo este importante indicador. Hay que decir que para Nicaragua este indicador es uno de los más relevantes para hablar de crecimiento. O sea, Nicaragua siempre ha dependido de la cooperación externa, las remesas familiares y las inversiones extranjeras directas. En 2006-2007 representaba más del 50% de todo el Producto Interno Bruto. Ya para finales del 2018 estábamos hablando de una caída de más de 3.000 millones de dólares en inversión extranjera directa y a estas alturas debe haber caído algo más. Romero dijo que urgen políticas económicas para mejorar la crisis que vive Nicaragua desde el año 2018 a la fecha. Estamos hablando de políticas públicas que mejoren o que tiendan a reactivar la economía. El problema que tenemos es que ahorita todos los países entraron en problemas y una de las dificultades que tienen es la inversión extranjera directa. Entonces todos los países, incluidos los países desarrollados como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Japón, los tigres asiáticos, todos están buscando inversión extranjera directa. Entonces nosotros vamos a entrar a competir con ellos y con el tipo de políticas que estamos impulsando difícilmente vamos a poder acceder. Básicamente nosotros estamos haciendo más de lo mismo. Es decir, prudencia en los balances macroeconómicos, es decir, mantenerlos bajo control. Eso supuestamente es uno de los temas que le interesan a los inversionistas y por eso llegan a los países. Pero con la competencia que va a haber ahorita por inversión extranjera directa, nosotros no vamos a poder escupir en ruedas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.